Estamos aquí en directo, os dejo una partida con la nueva skin de Lifeline, espero que os guste y dejen un like, baby La gente se sale mucho, entonces, tío de la gracia, que no se sale nada a pe... ¡Me va a catar el sitio para entrar, eh! ¡No te paga! ¡No te paga! No te necesita para caer, tío ¡Me va a catar el sitio! ¡Me va a catar el sitio! ¡¿Qué?! ¡Madre mía! ¿Cómo se va la depotión sin accesorio? Recargando Me están disparando Cuidado Granada de fragmentación lanzada Corriendo al vacío Activate Buena y hombre Lo activo yo Pon la e activado yo Ya estoy indeciso Recargando Atención Tenemos una nueva parca Nueva parca Atentos Aquí hay una mejora de arma Aquí hay un estabilizador de cañón Nivel 2 Vamos Viola Recargando mis escudos ¿Cuánto cuesta la edición física? Depende Yo que como veniendo a la tienda Buah No tengo ni idea Varía mucho de la tienda Etc Reubiquémonos aquí Aquí hay un depósito de suministro No estamos muy cerca 45 El anillo no está cerca Dices La máquina La Argentina No está imposible comprar el paseo No es eso ¿Qué pasa? Ya costa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto que es, hombre Es imposible La mierda de botión Yo creo que es la culata, tío Sin culata es una mierda esta arma, tío Se la ha pagado otro rato A ver si encuentro una culata, tío Una culata Es la culata, tío Voy a ponerle la de... Tampoco tengo la offline Y yo que tengo el estremisador de oro, eh Y se va pa'l lado, tío Vamos a agullar Vamos a laura Vamos a hacer el rack 700 dólares no es caro 700 dólares no es... ¿Eso no es dólares? ¿Eso es real o sole? Como se diga ahí Se presenta un problema, gota, un pase de batalla ¿Hola? ¿Estás loco o qué? Jajaja Se presenta toda la remisión, madre mía Serán reales o... Soles o como se diga ¿Qué pasa con el niño? ¿Qué pasa con el niño? El enemigo ha visto allí Pesos, eh Eso, pesos Pesos Yo no sé cuántos serán 700 pesos, yo supongo que serán 20 euros por ahí O 10 euros o... No sé, no sé Quanto vale un euro En plena de pesa Pesos 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 Degado Para Eso Pesos No toques Los Por No sé Nerido El enemigo eliminado. Buen trabajo, eres la barca. Ahora ellos te visitan. Recargando mis escudos. Bienvenida por vuestro regalo de cumpleaños. Aquí mismo, tengo uno. Conte los cappuccinos. Conte los cappuccinos, que máquina. Drone médico, por si lo necesitaris. Drone médico, por si lo necesitaris. Me estoy curando. La de botión. La de botión. La de bot es una porcaría. Mala ruina de binga. Pasa Marcelo. En game te regalan un póster que te juega pete. Ojo al póster. Yo no sé cuántas veces me han preguntado eso. Que yo no sé lo que incluye, tío. Que yo me he comprado. Lo que es. El código por internet. Ya está. Lo he metido en la legend. Que yo la edición física no la tengo. Bueno. Hasta que le voy. Hasta que le voy. Allí hay una amenaza. Granada de fragmentación más bala. Disparando. Saltando al vacío. Abriendo fuego. Recargando mis escudos. Me estoy curando. He tirado los tamers. Llega un pack de supervivencia. Llega un pack de supervivencia. Me ha tirado los tamers. Me estás disparando. ¡Esperad! ¡Recargando escudos! ¡Ya andan! ¡Ya andan disparando! ¡Lancando granada de termita! ¡Recargando los escudos! ¡Agente enemigo aquí del aire! ¡Aquí en los huevos! ¡Bien de comienzo! ¡Estoy pidiendo disparos! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Tú oscuros llamativos! ¡Escuchad! ¡Se acerco a otro pelón! ¡Me estoy curando! ¡Aquí hay un dron enemigo! ¡No te tengo! ¡Escudo activado! ¡Mucha creación! ¡No necesito recargar mis escudos! ¡La madre que lo peor! ¡Rompé ese dron! ¡Hostia! ¡No está viendo todo! ¡Ah! ¡Aquí hay un escudo corporal! ¡Nivel 3! ¡Motra hay que cambiar la flada por esto! ¡No tengo más munición! ¡Vale! 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 ¡Tengo un equipo campeando! ¡Vale! ¡Me tragas a la mítica gente! ¡Vale! 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 ¡Solo estoy recargando mis escudos! ¡NiDios! ¡Solo estoy recargando mis escudos! ¡Suscríbete! 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 ¡A un tiro! ¡A un tiro! ¡Yo! ¿Qué le pasa a esto? ¡Qué malagadísimo, tío! ¿Qué ponen cámara lenta? ¡What the fuck! ¡Madre mía, macho! ¡Con las volteretas que has dado vuelves loco al de un cop! Mastiff Maybe Maybe a Mastiff Mastiff Esa un tío Esa un tío Gente, te voy a montar allí Quieto No vais, ¿no? They're behind us Aquí hay una mochila Nivel 2 Aquí hay una pila Aquí hay una jeringa Atención, el anillo se está cerrando Nadie Eh, tirolina, tirolina Otra es mía, eh Bueno, no es mía, yo no soy cofenda Qué mala es la del Star, macho Buena tarea Buena tarea